Bueno, buenas tardes a todas y todos. Vamos a explicaros lo que consiste o lo que es la oftalmología en este hospital, en el Hospital Clínic. Yo soy el doctor Alfred Adán, que soy el director del Instituto de Oftalmología del Clínic y a continuación también participarán la doctora Elena Millá, que es la directora de docencia del Instituto, Ana Camos, la doctora Ana Camos, que es tutora también de residentes y luego dos residentes de nuestro servicio, el doctor Josef Rosines y el doctor José Guerra, que también explicarán algunos pormenores de lo que es la oftalmología en el Hospital Clínic. Entonces, simplemente también a modo de recordatorio, nuestro instituto tiene cuatro sedes. Nosotros damos la asistencia oftalmológica a una zona de Barcelona, que es la Esquerra del Eixample, que son más de medio millón de habitantes y tenemos la sede central nuestra, que está en el Hospital de la Maternidad. Luego también damos asistencia oftalmológica desde el Hospital Sagracor, desde el Hospital Plató y también tenemos la sede Villarroel, con la cual también tenemos actividad de asistencia. Por lo tanto, tenemos cuatro sedes, medio millón de habitantes. Una parte realmente relevante de nuestro instituto y de hacer la oftalmología en el Hospital Clínic de Barcelona, también una forma muy importante es el equilibrio entre lo que es la parte asistencial, que como habéis visto, ya la veréis, es una parte importante, pero también la importancia que también tenemos para nosotros si intentamos involucrar e inculcar a los residentes, que es el valor de la investigación. A modo de resumen, solo el año pasado se publicaron 72 artículos en revistas indexadas por miembros del instituto y en los últimos años ha habido 10 teses doctorales que han sido leídas por miembros del instituto de oftalmología, muchos de ellos residentes. La investigación, tenemos un laboratorio de investigación donde se puede hacer investigación aplicada y luego tenemos una unidad de ensayos clínicos y también donde se hace investigación clínica. Bueno, como antes también comentaba, el hospital tiene una actividad asistencial significativa. El año pasado hicimos más de 6.000 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria. Somos el hospital de Cataluña que más trasplantes de córnea a nivel público hizo el año 2021 y de alguna forma también tenemos una actividad asistencial en cuanto a visitas también de más casi de 60.000 visitas que hacemos al año la maternidad. También en otra actividad que son las inyecciones intravitas. El año pasado hicimos 8.400 entre las dos sedes y tenemos actividad tanto en consulta externa y quirúrgica tanto de mañana como de tarde. Bueno, tenemos un área, una nueva área quirúrgica que inauguramos el año pasado. Es un área quirúrgica que tiene todos los avances tecnológicos de la especialidad, que es un área que está conectada con una zona que ahora comentaré de formación y es un área que realmente tiene una estructura y está diseñada para que tanto los profesionales como los pacientes pues estén en un ambiente que les permita realmente hacer la actividad quirúrgica en unas condiciones para mí que son las mejores que puede haber actualmente en oftalmología. También tenemos un centro de formación que también inauguramos justo antes del verano del 2021 en el cual en este centro tenemos un programa formativo, también un desarrollo de programas de innovación y también vamos a lanzar durante este año un programa también solidario. Y estos son fotos del año pasado. Hicimos un programa ya de formación en esta zona de simulación al lado del área quirúrgica en el cual han participado nuestros residentes con simuladores, con posibilidad de hacer cirugía de catarata en ojo de cerdo y luego en ojo también con material sintético, cursos de diverso tipo y por lo tanto creo que es un programa de formación en excelencia que creo que da a nuestro hospital una dimensión única para hacer la especialidad de oftalmología. Y después de esta introducción que simplemente os puedo decir que si elegís el hospital vais a elegir un proyecto que realmente va a hacer crecer en estas tres variantes, pues ahora la doctora Elena Millá que es la directora responsable de docencia de instituto va a hacer las siguientes diapositivas. Buenas tardes, pues como el profesor Ada nos ha comentado, soy la coordinadora de docencia y mi labor es supervisar la función de los cuatro tutores de residentes que son los que están directamente en contacto con cuatro residentes cada uno. Entonces nuestro servicio de oftalmología oferta cuatro plazas MIR al año, como sabéis, y es un equipo muy extenso en el cual participan profesionales de diversos ámbitos. Tenemos 36 adjuntos de diferentes subespecialidades, los 16 residentes, 18 optometristas que dan un soporte y una labor muy importante a toda la actividad que realizamos en consultas y 14 administrativos. Es un centro de referencia estatal, sobre todo a nivel de inflamación ocular, de uveitis, liderado por el profesor Adán, y neurooftalmología. Y es el primer centro de Cataluña público con mayor número de trasplantes corneales. En el año 2021 se realizaron 104. El planning de rotación de los residentes durante los cuatro años de residencia contempla estas rotaciones en cada uno de los años a nivel del R1. Pues lo que tenemos establecido es que se pase un periodo de unos tres meses un poco por las diferentes subespecialidades, por retina, por glaucoma compartido con neurooftalmología, oculoplastia y segmento anterior, para de entrada tener ya una visión de las diferentes subespecialidades de oftalmología. Y esto es muy útil porque luego a nivel de las guardias, pues ya se tienen una serie de nociones preliminares para poder enfrentarse a las diferentes patologías que puedan ir viniendo. Luego ya en los años de R2 y R3, sobre todo, pues se afianzan los conocimientos en cada una de las subespecialidades, en la rotación de segmento anterior, glaucoma, oculoplastia, luego las rotaciones por la retina que está dividida en médica y quirúrgica y luego también se complementa con la rotación de pediatría que se hace en San Juan de Dios. De R4 se vuelve a neurooftalmología dada la complejidad de esta subespecialidad y también segmento anterior y luego hay unos cinco meses de rotación libre en los cuales o bien se puede repetir aquella subespecialidad que haya gustado más y que ya se vaya perfilando como la que quiere escoger el residente o también puede escogerse una rotación en el extranjero para lo cual damos un asesoramiento porque tenemos unos centros de referencia en el extranjero y tenemos contacto con estos centros y os podremos aconsejar. Y os tengo que decir que realmente es una rotación muy compleja, muy completa, perdón, porque contempla, como podéis ver, todas las áreas de oftalmología incluida la uveitis o la neurooftalmología también en oculoplastia, pues la parte de órbita y realmente queda una rotación muy muy completa que quizá no se ve esta rotación tan completa en otros centros. Entonces os dejo con la doctora Ana Camos que es tutora de residentes. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo soy tutora de residentes junto con otros tres compañeros. Os voy a comentar un poquito del tema del horario del hospital. En los horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Las guardias de los residentes son de 24 horas, empezando a las 8 de la mañana y estando 24 horas de guardia. Eso para los residentes de segundo a cuarto año. Y los R1 hacen guardias de mochila, que son hasta las 10 de la noche. Están siempre acompañados por un resi mayor. Entonces siempre tenemos dos residentes de guardia durante el día y luego por la noche se queda el R2, BR3, BR4 que esté de guardia por la noche. Y referente a las sesiones, comentaros que tenemos sesión cada día por diferentes subespecialidades. Por ejemplo, los lunes tenemos sesión de UVT y retina. Los martes una sesión conjunta que participan residentes y adjuntos. Los miércoles una sesión únicamente que hacen los residentes, supervisados por los tutores. Y jueves y viernes son sesiones también de subespecialidades. Y una semana tipo para un residente sería más o menos dos días de quirófano, dos días de consulta y un día estaría de guardia. Y nada, os dejo ahora quizá con la parte más importante, ¿no? Que podéis explicar a los residentes desde su punto de vista y podéis preguntarles también todas las dudas que tengáis. Hola, buenas tardes. Yo soy Josep, soy R2. Primero, bienvenidos. Y a vuestra peor etapa ya ha pasado. Ya habéis hecho el MIR. Felicidades. Y primeramente, ¿por qué elegir oftalmología? Es una de las especialidades más bonitas. Es una especialidad médico-quirúrgica. Tanto para los que os gusten las médicas y las quirúrgicas, pues lo tenéis todo en uno. Es una especialidad muy resolutiva y muy autónoma. También hay baja dependencia, sobre todo, de otras especialidades. Es el yo me lo guiso, yo me lo como. Nosotros diagnosticamos al paciente, lo tratamos. También es una especialidad que, aunque el ojo parezca que sea muy pequeño, abarca mucho y dentro de cada segmento del ojo, pues hay mucho para estudiar. El tipo de cirugía es una cirugía muy bella. Es la microcirugía, sobre todo con el microscopio, y muy distinta también. Y, sobre todo, la salida laboral, pues al terminar la residencia, te puedes dedicar a múltiples subespecialidades. En cuanto a los puntos débiles, básicamente comentar, sobre todo al principio, cuando se entra de R1, es un mundo bastante desconocido. En la carrera no lo damos mucho. También hay bastante dependencia tecnológica, que eso también es bonito. Y hay una larga curva de aprendizaje, pero, sobre todo, a los dos o tres meses de empezar, ya te vas soltando cada vez más. Y, ya lo he dicho, pues hay poca interrelación con otras especialidades, sobre todo aquí en el clínic, que estamos en otra sede. En cuanto al día a día de un oftalmólogo, pues se basa básicamente en la consulta externa. Es una consulta muy dinámica, independiente, donde se ven pacientes, se mandan los pacientes en el mismo edificio a hacer pruebas complementarias. También hay una opción de manejo sistémico. Y una de las cosas, a nivel personal, que me parecen importantes, es que no tenemos planta de hospitalización. Así que no hace falta preocuparse por los pacientes ingresados. Y también que es una especialidad muy descriptiva. Diagnosticamos muchas de las cosas mirando. Al final, se pueden diagnosticar múltiples patologías, tanto infecciosas, oncológicas, endocrinológicas, como, por ejemplo, la diabetes en la retinopatía diabética. Y a nivel de la cirugía, pues básicamente eso. Es un amplio abanico de tipos de cirugía. Es microcirugía, súper especializada, tanto de córnea, de glaucoma, de retina. Y la base es la cirugía de la catarata. Es una cirugía rápida, cómoda. Como sabéis, operamos sentados. Y muy resolutiva. Y también ambulatoria. Los pacientes vienen el mismo día y se van a casa. Y muy tecnológica también. Y ahora os dejo con el doctor Guerra. Hola, yo soy José Guerra. Y el siguiente paso, una vez que ya sabemos que queremos talmo, es dónde, ¿cierto? Entonces la idea sería revisar un poquito cuáles son los puntos fuertes y contarles nuestra experiencia, que quizás estamos más cerca. Yo soy residente de primer año y hace un año estuve igual que usted viendo cómo elegir y tomando muchas variables en consideración. En nuestro caso, en el clínic, somos un servicio joven y que es muy importante la docencia. Nunca estarán solos, siempre estarán acompañados. Eso yo lo puedo confirmar. Además, hay muy buen ambiente. En este sentido, el estar en otra sed nos permite tener casi como una familia donde conocerán a cada persona que ahí trabaja, lo cual es súper agradable e importante en tu día a día. Se fomenta la investigación, que sería el segundo pilar importante después de la docencia. La posibilidad, y siempre está la posibilidad de un proyecto de tesis doctoral. Como decíamos, siempre estaremos tutorizados y esto será progresivo. Obviamente, los primeros meses serán muy poco a poco para llegar al nivel de R4, donde ya seremos casi autónomos. Siempre estaremos tutorizados en las consultas, es decir, las agendas son del adjunto, también en los quirófanos, cosa que no siempre pase en otros hospitales. Se incentiva mucho que podamos ir a cursos y congresos, lo cual, además, tenemos todos los cursos del Clinic Eye Training Center, donde podemos sacar partido de cosas que se hacen de muy alta tecnología y están a nuestra disposición. Está la facilidad de hacer una rotación externa en el último año, que cosas ya más prácticas, que, bueno, tenemos una buena ubicación dentro de Barcelona, un lugar con áreas verdes que a veces cuesta encontrar y un parque gratuito para el que quiera venir en coche. En cuanto a la cirugía, tenemos un espacio quirúrgico renovado, el cual es de primer nivel, asociado a un centro de simulación clínica. A esto, yo puedo decir en mi experiencia, cómo hemos sacado provecho de esto y que luego, al enfrentarte a una cirugía real, tienes otras herramientas que, si no, no las podrías adquirir tan fácil. Llegas con otra seguridad y lo que te permite progresar mucho más rápido. Como decíamos, durante el primer año empezamos a hacer pasos de cirugía de catarata para llegar a hacer, idealmente, el primer año al menos una cirugía completa y luego seguir sumando para llegar a un número que veremos más adelante sobre las 250 cataratas, que es un número bastante bueno. Para los que les gustan los números, está bastante bien. También tenemos procedimientos de láser que tenemos un día dentro de nuestra rotación para ir haciendo láser. Tanto láser YAC para las capsulotomías o la eritotomía y láser Argon para la retina, por ejemplo. Es importante destacar que tenemos cirugía subespecializada, que tanto en oculoplastia podemos hacer cosas en blefaroplastia superior, tosis, tiras tarsales, cirugía menor, córnea, donde podemos hacer suturas córneales, preparación de injertos de trasplante, glaucoma con cirugía filtrante o mínimamente invasiva. Y en retina, muchos de nuestros residentes hacen vitrectomía, incluso membrana epirretiniana. Como decíamos, quizás lo que a todos es como nuestro principal número, las cataratas, que es un número bastante bueno tener 250 o más sobre esto. Puntos débiles, quizás cosas del día a día que a veces queremos ser sinceros con ustedes y contarles que tenemos que, cuando somos R1, gestionar la perforación ocular. Eso significa repartir entre los cuatro R1 un fin de semana para estar de llamada en caso de que hubiera un perforado ocular y que a contar de R2 tenemos que empezar a hacer las interconsultas que se reparten por semana y, dado que nosotros estamos en otro edificio, en otra sede, tenemos que venir a Villarroel. Lo cual, de todas formas, lo podemos ir gestionando según la necesidad y la urgencia que tenga esta interconsulta. Entonces, punto importante del clínic, que somos como una familia, estamos muy cerca, y muy buen ambiente, que nuestro pilar fundamental acá es un muy buen mix, el mix perfecto para mí entre asistencia, docencia e investigación y, bueno, y el resto que ya sería que hay muy buena calidad humana y muy buenos profesionales que siempre estarán al lado de ustedes. Entonces, les dejo algunas de nuestras fotos, pueden ver los quirófanos, los viajes de congreso, oyendo la nieve y ahora les dejo espacio para dudas y preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!